¡Muchas gracias! 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 No marcha atrás. ¡Mario! ¡Mario! ¡Gracias! 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 A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten En el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten En el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulces sentimientos Cantando voy para que no escuchen Mucho amor y maravanzas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad A todos quiero desearles siempre Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad A todos quiero desearles siempre Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!